Nos vamos a ir directo a la información de lo que está sucediendo en este momento. Me voy a enlazar con mi compañero Víctor Ordóñez porque ocurrió un lamentable accidente. En las días del tren fue localizado el cuerpo de un hombre debajo del boulevard San Felipe. Aparentemente fue arrollado por el ferrocarril. Pero ahí está mi compañero para darnos todos los detalles de lo que sucede en estos instantes. Adelante Víctor con la información, qué es lo que se sabe hasta el momento. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal Valeria? Muy buenos días. En efecto, te saludamos en este jueves con esta lamentable noticia. Y es que en estos instantes, como podrás apreciar en las imágenes de mi compañero José Manuel Cervantes, bueno, pues ahí se encuentra este cuerpo sin vida que fue reportado hace algunos minutos por los vecinos de la zona. Tú ya lo comentamos, estamos situados justamente en las vías del tren que atraviesa el puente de San Felipe, Huellotlipan, entre la Capu y a unos escasos metros de la autopista México-Puebla. De acuerdo a los primeros reportes, se conoce que este hombre que aún está en calidad de desconocido, bueno, pues habría sido arrollado por el tren, lo que lamentablemente causó su deceso. Ya en la zona se encuentra pues la Policía Estatal, también Protección Civil del Estado y agentes de tránsito, quienes han iniciado a realizar las primeras diligencias, las mediciones. En unos momentos más pues se espera que arribe personal de la Fiscalía General del Estado para realizar los trabajos que continúan o que forman parte de las diligencias y posteriormente levantar el cadáver. La zona está abanderada, se encuentra acordonada y esto ha ocasionado que, bueno, haya una reducción en la circulación vial, así que tomen vías alternas porque en este punto sí está bastante congestionado, derivado de este lamentable suceso. Nosotros seguiremos muy pendientes para conocer pues más acerca de este deceso. Bueno, estaremos pendientes, Víctor, de lo que se pueda ir generando durante la mañana. Muchas gracias, cuídate, que tengas buen día. Regresamos contigo al estudio. Un abrazo. Gracias. Qué lamentable este hecho. La zona está acordonada, ya lo decía mi compañero Víctor Ordóñez, a tomar vías alternas. El tráfico en la zona del bulevar, en la zona del puente de San Felipe, es bastante complicado generalmente, sobre todo en las horas pico. Entonces hay que tomar vías alternas y tome muy en cuenta que está cerrada exactamente la vialidad a esta altura.